¡Yupi! Por fin voy a jugar Gran Turismo... ¡Sí, sí, sí, sí! Gran Turismo 7 para PlayStation 5. Pero antes... Debo descargar unos archivos. Sí. Sí. Sí, nueve horas de descarga de archivo y podré jugar el juego. Casi nada. Pero son nueve horas a paso. No, son diez horas. No, no, son nueve horas. Nueve horas que tengo que esperar a que el archivo baje para poder jugarlo. Ah, no, son diez horas. Ah, no, son nueve horas. Diez horas. Nueve horas. Ay, 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 ay. Canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegra, cielito lindo? Ah, no, son nueve horas. Ah, no, son diez horas. En serio. Así estamos con los juegos modernos. Pero por lo menos puedo ir jugando el demo de clásico. A ver si puedo manejar esto con una mano. Esto es un castigo de Dios. Puedo jugar este demo que es con música clásica que me encanta y puedo manejar aquí en la pista de Alsacia. Qué gráfico, Dios, qué gráfico en la pista de Alsacia, en Francia, o Lorena, Francia. Uy, se me vio la panza. Aquí tengo que manejar este Mercedes clásico que tendré que ponerlo en otro momento porque estoy agarrando el control con una mano. El juego de Gran Turismo, excelente, hermoso, lindo, se ve como un sueño, pero hay ese archivo que hay que descargar. Cristo Jesús, diez horas descargando el archivo. Ya luego pondré un gameplay del juego. Así que, Gran Turismo 7. Gran Turismo 7. Adiós.